El presentador y youtuber Frank Cuesta sorprende con un surrealista videoclip dedicado a Isabel Díaz Ayuso desde su santuario de animales. Frank Cuesta no deja de sorprender a sus seguidores en su canal de YouTube. El que fuera presentador y divulgador sobre animales en 4, ahora vive en un santuario para todo tipo de animales en Tailandia. Es a través de sus redes por donde comparte todo tipo de anécdotas, y de reflexiones que le van surgiendo mientras mantiene a sus animales. Hace tan solo unos días, Frank Cuesta cargaba contra Gabriel Rufián. Ahora al herpetólogo le ha dado por poner nombres a zonas del santuario, empezando por Plaza de Cataluña. Este gesto lo aprovechaba para cargar contra Gabriel Rufián y su defensa de los símbolos catalanes, la Plaza de Cataluña. Más que nada para que no me venga Rufián. No me toques los cojones, coño, que te llamas Gabriel y te apellidas Rufián. Ahora ha dedicado una zona a Isabel Díaz Ayuso, poniendo como nombre Puerta del Sol. En este caso le vamos a hacer un vídeo a Isabel Díaz Ayuso. Esa mujer que muchos odian, otros aman, otros no entienden por qué gusta. Pero chico, es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Estoy haciendo este tipo de vídeos no porque esté loco, sino porque soy un tío que vivo la vida de una manera feliz, empieza explicando Frank Cuesta. Tras esto, se ha dirigido directamente a la política, a quien ha invitado a su santuario. El vídeo está dedicado a Isabel Díaz Ayuso, puedes venir cuando quieras, estás invitada, deja al novio primero, por supuesto, decía en tono humorístico Cuesta. Acto seguido, Frank Cuesta le ha dedicado una canción a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tú si eres bonita, tú si eres graciosa, tú no tienes peros, ay, cuánto te quiero, dicen algunos de los versos de la canción. Además, se refiere a ella como un sueño. Te quiero a ti, te quiero así y que no cambies, sigue la canción, que destaca su moreno cañí. Pero la parte más directa llega con el estribillo, hola mi niña, ¿cómo estás? Qué buena que estás. Questa le ha derivado. Yo diría que estás en mi caso, cuando estás demostando a2020. Questa le ha derivado de la misma posición. ... ... ... Gracias por ver el video.